Hola a todos, soy Pilsen, bienvenidos a Universo Age of Empires y hoy vamos a hacer un pequeño análisis de los bohemios. El primer bonus que encontramos de los bohemios es que las universidades, los monasterios y las herrerías cuestan 100 menos de madera construirlas. Salen bastante baratos estos edificios, monasterio, 75 de madera, universidad 100 y herrería tan solo 50. Es un buen bonus aunque solo para edificios muy concretos y que solo vamos a construir una vez en la partida. El segundo bonus si que me parece bastante bueno y es el hecho de que fijaos estamos en la edad de los castillos y ya tenemos disponible química. Claro teniendo disponible química vamos a tener disponibles a los artilleros manuales en la edad de los castillos. Los artilleros manuales hace poco han sido mejorados, tienen más vida, antes tenían 35 ahora tienen 40 y creo que algo más también los retocaron. No obstante no dejan de ser unidades muy circunstanciales, es decir, ¿cuándo nos van a ser útiles estos artilleros manuales? Pues sobre todo cuando nos enfrentemos a infantería enemiga ya que tienen un bonus de daño contra infantería brutal. Entonces quizás contra guerreros, águilas, aztecas, contra infantería aguda pues pueda resultar útil estas unidades. Entonces disponer de ellas en la edad de los castillos está bien pero no lo ve una locura. Lo que sí ve una locura es la otra cosa que nos da química que es las unidades de proyectil tienen más uno en fuerza de ataque. Eso se va a notar más, ¿vale? El hecho de que los arqueros, los guerrilleros hagan más daño. El tercer bonus es que la línea de lanceros hace un 25% más de daño. Esto va a ser que si los lanceros ya eran efectivos contra la caballería ahora sean todavía más efectivos. Pequeño bonus pero bueno, no viene mal. El cuarto, el fervor y la santidad afecta a los aldeanos. ¿Qué hace fervor y qué hace santidad? Fervor, los monjes se mueven un 15% más rápido, es decir, tus aldeanos se van a mover más rápido. Es un bonus económico por un lado porque sobre todo aquí que es donde más tienen que andar cuando un campamento maderero está lejos pues van a andar más rápido. Y quizás también, bueno, para huir de raideos enemigos aunque estando tan avanzada la partida tampoco lo veo demasiado útil. No es la edad feudal en la que perder un aldeano puede ser clave. ¿Y santidad qué hace? Que los monjes adquieren más 15 puntos de resistencia y son más difíciles de matar. Bueno, esto sí va a venir bien para evitar que mueran tus aldeanos a lo mejor en algún momento te despistas, vienen una serie de úsares a raidearte o unos arqueros, quien sea. Pues si has investigado esas dos tecnologías van a andar más rápido y van a tener más vida. No viene mal, sobre todo lo veo útil, eso, contra raideos que a lo mejor te descuidas un segundo pues no va a ser tan grave si tienes estas tecnologías. Y bueno, también tiene otro bonus que hace que las tecnologías de los campamentos mineros son gratuitas. Como veis no podemos investigar ninguna de esas tecnologías porque ya han sido investigadas. Esto viene bien sobre todo por el tema del oro. Tengo un vídeo explicando por qué nunca, casi nunca debéis mejorar la tecnología de recolección de piedra. Pero en fin, que sea gratis, siempre es bienvenido esto. Las unidades únicas ahora las veremos, pero antes que nada hay que ver el bonus de equipo. Los mercados funcionan un 80% más rápido. ¿Cuándo va a ser útil esto? Esto sobre todo en partidas multijugador, cuando haya que establecer una línea comercial, pues tanto tú como tus aliados la vais a poder establecer casi el doble del rápido que los rivales. Circunstancial, pero útil. Bueno, aquí tenemos la primera unidad única. Las carretas susitas. 17 de daño. El mismo daño base que el artillero manual. Con la diferencia de que el artillero manual tiene 40 de vida y las carretas tienen 200. Estas unidades cuestan 110 de madera y 70 de oro. No son baratas. Y bueno, ahora las estaremos un poco en el editor. Antes de ello, vamos a terminar de ver la otra unidad única. Y bueno, esto es una cosa curiosa. A pesar de que hemos investigado química, el cañón no nos lo deja construir. Vamos a ver si pasando a la siguiente da si nos deja. Efectivamente. O sea, el cañón de asedio en ningún momento lo vamos a poder tener en la da de los castillos. Bueno, acabamos de sacar un cañón de asedio. 40 de ataque, 80 de vida. Vamos a mejorarlo. Es bastante cara esta mejora para acceder a la segunda unidad única bohemia. Cara de narices, 950 de comida, 750 de oro. Pero a cambio, bueno, pues va a ganar bastante más ataque y un poquito más de vida. Y también ha ganado armadura. Es clave el tema del alcance, que no me he fijado si lo gana o no. Pero bueno, es una mejora que yo creo que vamos a ver muy poquitas veces. Si ya cuesta bastante sacar los cañones, porque son caros, mejorar los abusers va a ser más raro todavía. Bueno, vamos a analizar en un segundo su árbol tecnológico. La herrería es bastante buena. Lo único que le falla es que no tiene la última tecnología defensiva de los jinetes. Tampoco tiene acceso a paladín, ni a usar, ¿vale? Así que por lo tanto el establo, bueno, ni siquiera tiene pureza de sangre. O sea, los bohemios, la caballería, deja muchísimo que desear. En cambio, la galería de tiro con arco tiene arbalestero, aunque no tiene dactilera. No es la mejor arquería del mundo, pero bueno, puede tener un arbalestero con todas las mejoras de la herrería. Y solo le falta dactilera. Tampoco está mal. En cuartel sí que tiene muy buen cuartel, ya que tiene la línea de campeón, la línea de alabardero. Y la línea de alabardero la tiene con un 25% más de daño. En asedio, bueno, destacar que tiene cañón, porque no tiene ni ariete de asedio, ni un agro de asedio. Excelente monasterio, todas las tecnologías. Bueno, y por último, vamos a ver la carreta usita en acción. Vamos a enfrentarla con la carreta coreana, por ejemplo. Y bueno, aquí vemos el combate. Bueno, la carreta de guerra usita aguanta bastante más que la carreta de guerra coreana. De hecho, fijaos que bien aguanta. Es que la carreta de guerra usita es una mezcla un poco curiosa. Fijaos, tiene un montón de protección antiproyectil, pero nada de protección cuerpo a cuerpo. Esto va a hacer que contra otras unidades a distancia, como arqueros, escorpiones, carretas de guerra coreana, resistan muy muy bien esta carreta de guerra usita. Pero cuerpo a cuerpo sea muy débil, vas a tener que estar protegida. Además, al ser una unidad de pólvora, sospecho que va a ser especialmente eficaz contra la infantería enemiga. Por lo que entiendo que si estas unidades son bien protegidas para que no reciban daño cuerpo a cuerpo, por ejemplo con alabarderos, pueden causar destrozos muy importantes. En fin, eso era todo lo que os quería enseñar. Espero que os haya parecido un vídeo interesante. Y como siempre, larga vida Leish.